hi open my semana número 66 arroba manuel music sirena dice me duele en el fondo de mi corazón la herida lo ha cerrado todavía no hay forma de que pueda olvidarte yo lo siento desllevado ya mi vida siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar siempre en cada rincón y debajo del mar si me voy del planeta eres estrella fugaz si en las noches yo duermo en mis sueños tú estás si eres sirena oigo tu canto y me ahogo en tu cadera porque tú vuelves yo daría lo que fuera porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena mira morena baila conmigo y me sacas esta pena porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena me duele en el fondo de mi corazón la herida lo ha cerrado todavía no hay forma de que pueda olvidarte yo lo siento desllevado ya mi vida siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar siempre en cada rincón y debajo del mar si me voy del planeta eres estrella fugaz si en las noches yo duermo en mis sueños tú estás si eres sirena oigo tu canto y me ahogo en tu cadera porque tú vuelves yo daría lo que fuera porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena mira morena baila conmigo y me sacas esta pena porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena agan 6 tema sí 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 baby sí